Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, esta ocasión les traigo una nueva creepy de Pokémon y bueno la verdad es que yo no la he leído, no la he escuchado tampoco, de hecho me la pasaron quiero mandarle un enorme saludo a Dani Neko, ella fue la que me comentó acerca de lo que vendría siendo esta creepy y me dijo que la verdad está pues bastante y bastante bien, que es una de las creepies que más le ha gustado de lo que vendría siendo el tema de Pokémon y la verdad es que esto me interesó, me interesó un poco la verdad pues se las quise traer a ustedes al canal y bueno realmente si la tienen aquí en el canal pues es por ella así que le mando un gran abrazo, un gran saludo, un besote y bueno pues nada vamos a comenzar con lo que vendría siendo esta historia supuestamente la historia se trata, bueno se basa en una niña, en una chava, una chica que pues le gustaba intercambiar Pokémon en lo que vendría siendo la cuarta generación, como pueden ver estoy a oscuras totalmente simplemente tengo lo que vendría siendo la lámpara, los 3 LEDs de la webcam fake la verdad es que, bueno si no viste el video te lo recomiendo bastante es el video de unboxings, igual posiblemente lo estarán viendo por aquí por la descripción de este video y bueno debo de admitir que aunque se vea muy 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 mal la resolución de esta cámara, de esa webcam los 3 LEDs que tiene de iluminación son bastante buenos y bueno pues son los LEDs, la lámpara y la iluminación de la pantalla pero pues bueno prácticamente estamos a oscuras totalmente y pues la verdad es que según esta creepy no causa ni pesadillas ni nada pero pues puede causar algún interés en ustedes, espero yo que si estuve leyendo los primeros párrafos, debo comentarlo también por si es que notan que lo que digo no tiene sentido vaya pero estuve leyendo algunos de los primeros párrafos y la verdad es que tiene algunas cosas que son un poco incoherentes o sea no incoherentes pero no concuerdan, vaya se equivocaba y la verdad es que hay unas cosas que no se le entiende pero voy a hacer mi mejor esfuerzo de verdad busquen esta, busquen esta, lo que vendría siendo esta creepy y la van a encontrar por YouTube a lo mejor pero pues con lo que no, la verdad es que con lo que no a mi en lo personal no me gusta y pues a Dani Neko estuve platicando con ella y realmente pues me comentó que tampoco a ella así que bueno yo se las traigo narradas y pues vamos a comenzar, no vamos a comenzar la historia como les decía se basa en esta chica que le gustaba hacer intercambios en la cuarta generación y pues un día en lugar de recibir lo que vendría siendo un buen Pokémon o algo que fuera de su agrado recibió algo que pues realmente fue lo contrario fue totalmente lo contrario y se arrepintió mucho de haber recibido aquel Pokémon después de la cuarta generación de Pokémon lo decepcionó mucho mi hermano me tiró todas sus cosas de Pokémon con disgusto he recibido cientos de cartas para añadir a mi colección la Felpa Blastoise ganó en Isla del Rey hace 9 años y el juego diamante que arrasó completamente su amor por el juego y todas las cosas relacionadas con él ese capítulo de su vida llegó a su fin triste y la mía solo ganó algo para continuar es cierto que los juegos que habían salido para la Nintendo 10 así que me decepcionó había algo en ella y fue lo que hizo que la magia de los juegos celebra normalmente se desvanecen un poco como una persona que creció con los originales la generación 4 simplemente no era lo mismo realmente de todos modos yo no iba a darle la espalda a algo que me acompañó durante la niñez simplemente porque el juego me decepcionó un poco de hecho yo quería diamante Dialga era 100 veces más padre que Palkia y me gustó bastante la idea de finalmente llegar a ser el que está para tomar esta vez en lugar de tener que entrar en un comercio o por ella antes de continuar debo decirles que esto no implica en absoluto Dialga me gusta y originalmente quería diamante pero tuvo que conformarse con Perla porque mi hermano llegó a él primero esto es empezar con un Pokémon legendario sin embargo aunque estoy seguro de que si hubiera utilizado cualquier otro el resultado habría sido el mismo esto ocurre esto ocurra parecía estar dirigida a mí vale supongo yo que ahí se refería esto ocurrido parecía estar dirigido a mí de lo contrario probablemente no habría ocurrido nos habría ocurrido en todo lo que yo habría sido completamente bien me puse en marcha en su juego guardado solo para ver lo que todo lo que le había salido su información de la partida guardada dijo que tenía todos los Pokémon en su Pokédex incluso los que aún no se había lanzado a través de eventos wireless lo que me recordó que él realmente disfrutaba de usar los códigos del Action Replay para mejorar su experiencia de juego eso fue probablemente lo único que le llevó mantener el juego durante el tiempo que lo hizo pero hasta engaños vuelve aburrido después de un tiempo después de iniciar su juego he comprobado su partida tenía 6 brillantes nivel 100 Rayquazas supongo yo que se refiere a 6 Rayquazas Shinies nivel 100 al igual que todos los demás Pokémon que poseía él los capturó con el largo Pokémon algún código en el que tuvo que descartar escalas corazón para indicar que Pokémon te quería coger a nivel 100 mientras que los Pokémon se encuentran con este código era tan débiles como si le hubieran dado un gran número de Rarikandis yo todavía recuerdo que perder con estos 6 era con frecuencia yo había usado este código de mí mismo a lo largo de mi primera obra de teatro a través de lo que vendría siendo la edición Perla y cambié estos a través de la red para aumentar mis posibilidades de ganar en la lotería o al menos eso es lo que hice antes de que un amigo me regañara y yo estaba más o menos forzado a comenzar de nuevo pues el juego libre mientras que él no necesitaba Pokémon para completar su Pokédex y él no tenía necesidad de ganar cualquier artículo adicional el comercio era siempre una experiencia divertida para mí solo para ver dónde vinieron supongo yo que aquí al hablar del comercio se refiere al intercambio así que bueno por si tenían esa pequeña duda yo también la tenía de hecho dice así que fui a ciudad jubileo al centro de comercio mundial lo que vendría siendo el Pokémon Trade Center para ver qué podía hacerse para uno de estos Rayquazas sé que podía haber cambiado nada pero secretamente guardaba rencor contra estos 6 por golpear a mí tan mal a mí tan horriblemente todas las veces una vez en la red comercial o en este caso el centro de intercambios Pokémon le ofrecí uno para un Bronson que yo había escogido al azar de la primera lista por supuesto no podía elegir un género pero elegí el nivel requerido a los 100 años al nivel 100 supongo yo se refería solo para que sea más o menos un trato justo después de eso me fui por un tiempo después de hacer nada de particular interés durante unas 6 horas volví para ver si tenía compradores para el comercio de inmediato se entusiasmaron cuando la secuencia de intercambio se puso en marcha sé que fue un Bronson simple pero aún así me gusta este proceso en gran medida podrías enviarme un Magikarp y me emociono un poco ya sabes cómo va el proceso no me molestaré en explicar las acciones de la pantalla para usted larga historia corta recibí un Bronson Shiny llamado Hellbell se me erizó la piel la verdad me quedé muy sorprendida de obtener una brillante a cambio nunca tuve un Shiny cuando se negocian en Perla o sea nunca tuvo un Shiny por intercambio en el Perla pero el nombre era inquietante para mí al ser una persona ligeramente religiosa no estoy cómodo hablando sobre cualquier cosa relacionada con el infierno o algo por el estilo incluso escribir esto me hace sentir que estoy provocando un evento similar que un evento similar vuelva a suceder esperemos que esto funcione como una experiencia de aprendizaje para usted y no otra cosa para mí después de salir revisé sus estadísticas todo se fijó en 666 su viejo entrenador era llamado Bills que de nuevo los dos puntos de caer en mi zona sensible y fue capturado en Lost Tower pero contenía contenida en una bola de apreciar supongo que es una bola de evento está claro que fue hackeado pero es lo que me pasa por ofrecer un primer hack las estadísticas y otra información de los Pokémon me molestó solo por el hecho de que yo no le gustaba su nombre o información pero asumí que estaba bien lo contrario de todos modos yo no le quería así que traté de ofrecerlo para el intercambio Pokémon de nuevo esto sería cuando esto sería cuando mucho gusto aceptaría un Magikarp pero cada vez que intentaba ponerlo en el GTS el juego me informaba que el Pokémon no se podía ofrecer en un intercambio en la GTS esto me había pasado varias veces antes cuando traté de intercambiar legendarios hackeados supongo que hay algo en el lugar que mantiene la gente de conseguir realmente un Teemo pero yo era capaz de comerciar un Rayquaza y Pills fue capaz de comerciarme a lo que vendría siendo Bronzo llamado Hellbell este ir por ahí yo no sé por qué no me permitía ofrecerlo de nuevo si ya me lo habían ofrecido una vez anterior yo todavía quería deshacerme de él así que obviamente la única opción que tenía era para liberarlo antes de ir a la PC sin embargo he comprobado el artículo que tenía en la mano el remitente ha atribuido correo a la misma supongo yo se refiere a lo que vendría siendo el correo que tiene bueno el objeto de correo que tiene que lleva consigo que dice que siempre era divertido aunque sus opciones para lo que dicen que son severamente limitadas y las cartas siempre salen terriblemente cursi esa es una de las cosas que no me gustan la modernización del sistema de correo elegí campana infierno bueno eligió a Helbel y seleccionó para leer el correo aunque la carta no fue creada como normalmente estaba en el juego parecía como si hubiera sido realmente escrito a máquina como solía ser capaz de hacer en Pokémon oro y Pokémon plata el mensaje era solo tres palabras largas llévame de vuelta yo no estaba muy seguro de lo que eso significaba ciertamente no podía intercambiar de nuevo aunque pudiera no había manera de que pudiera asegurarse de que Helbel volvía a Beals así que descartado el mensaje descarté el correo de su objeto y fue a la PC para liberarlo he seleccionado la opción depósito Pokémon y Helbel seleccionado para liberarlo pero cada vez que el sprite partido contra ido lejos inmediatamente volvió con el mensaje que dice algo en la línea de Helbel no quiere salir una vez más esto había ocurrido antes cuando yo estaba limpiando mi caja de la PC en mi segundo juego a través de las perlas yo quería un poco más la cuarta y decidió lanzar un Shinx que había capturado a principios del juego pero seguía volviendo yo pensaba que era lindo y luego hizo el Shinx ahora un Luxray en un miembro permanente de mi equipo ya que parece que tanto me gustaba pero ahora era solo una molestia cuando me registré Helbel de nuevo estaba sosteniendo otro elemento de correo lo cual no tenía sentido ya que yo se lo había retirado ya la primera vez lo abrí y leí un mensaje algo más largo no puedo volver por mi cuenta llévame de vuelta una vez más tomé el el correo y lo traté de liberar otro fracaso cuando intenté simplemente depositarlo el juego me dijo que se quitara el elemento de correo de los Pokémon antes de depositar yo sé que tenía dos veces pero cuando nos registramos de nuevo Helbel tenía otro elemento de correo en su poder Lost Tower fue finalmente un poco más específica lo cual me pareció algo extraño alivio en lugar de sentirse un poco incómodo ya que probablemente debería haber sido por lo menos yo sabía dónde quería ir tal vez dejaría mi partida después de que lo llevara allí me gustaría saber por qué este Pokémon estaba haciendo mi juego comportarse extrañamente los Pokémon fueron hackeados no el juego en sí hasta donde yo sé un hack decente no afecta el juego y un corte malo puede hacer que choque pero este no estaba haciendo más bien algo intermedio ansioso por librarse de él dejé el edificio de la GTS y salí a Ciudad Jubileo estaba demasiado impaciente para elegir un tipo real de volar fuera de la PC por lo que sólo enseña uno de los Rayquaza con Fly el movimiento y optó por usarlo pero cuando tomé pueblo sosiego del mapa la partida informó que no podía volar allí yo sé que mi hermano había visitado la ciudad antes no sé por qué no podía ir allí pero no lo hice tomar el tiempo para pensar realmente en ello acabo de llegar a Herthome al lugar Herthome casa corazón no perdí tiempo en Herthome simplemente dejó de viajar por la ruta 209 para llegar a la torre perdida y espero librarme de este Pokémon extraño de alguna manera por tomarlo donde quiere ir inmediatamente me di cuenta de la falta de gente en la ruta por supuesto yo no recuerdo que todo estaba allí para la batalla y cosas por el estilo pero sé que había por lo menos unos cuantos allí la zona aquí estaba completamente vacía bueno no completamente había una persona rápidamente caminando de un lado a otro en el que creo un atleta corriendo una vez que yo acababa de reconocer el sprite de un anciano de cabello blanco curioso le hablé que fue donde empezó a ser un poco raro para mí no dijo nada que tuviera sentido pero balbuceaba y una y otra vez por un importe molestaba largo de mucho tiempo como cuando hablas con un ciclista específico en la pista de motos en rubí zafiro y esmeralda ya sabes el que sabe donde sacó su bicicleta porque el nombre está por todas partes sonar la campana 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 lo repitió una y otra vez tantísimas veces eso no significaba nada para mí no se no me moleste en hablar con él de nuevo me seguí directo a la torre una vez dentro intenté subir las escaleras pero algo me impedía moverme por un momento pensé que todos los pokemon hackeados habían hecho por fin mi juego meter a la pata pero eso no fue el caso tras un momento de silencio el ruido de una campana de bronce profundo comenzó a lentamente sonar si eres curioso acércate acerca de la forma en que sonaba exactamente ponte en marcha a hard gold sol silver juego esa campana ese es el ruido después de cerca de cuatro anillos la lápida en el centro de la habitación agrietado y roto como si alguien hubiera usado rock smash en ella por debajo de la lápida había un agujero ya que no se permite que vaya a subir las escaleras me acerqué y cayó por ella cuando llegué me caí en una plataforma muy similar a la que encontramos en arceus con arceus en el salón del origen no actúan como usted no sabe lo que estoy hablando todos hemos hackeado ese evento solo que era mucho más oscuro cuando la plataforma transparente era blanca y brillante de arceus esta era más de un color rojo ennegrecido me pareció más mal que el santo vibración que recibe de la sala del origen viniendo desde la plataforma había un conjunto de escaleras anchas que parecía como si estuvieran hechas de mármol negro en lugar de blanco no había manera de copia de seguridad no podía volar no podía excavar y yo estaba utilizando cuerda huida pero bronzong no me dejaba de hecho bronzong es una especie de campana continuó a hacer sonar lentamente por ahora me sentía muy incómodo no pero seguí por las escaleras mientras iba más lejos comenzó a nublarse todo y se veía un poco más oscuro cuando llegó al fondo me encontré con un camino estrecho con grandes piscinas de magma lava a cada lado estaba empezando a parecerse más a la cueva en la que se encuentran con Groudon en rubí zafiro y esmeralda con mejores gráficos por supuesto el camino continúa en línea recta durante unos 40 pasos antes de colgar para la derecha por otros 40 y finalmente subir unas escaleras la ruta final fue larga magma aún burbujeaba a un lado y con cada paso que daba el tañedo de la campana empezaba a ir más rápido al menos tan rápido como una gran campana se dejó anillo que aún era un siniestro lento tañido sin embargo con cada anillo yo no podía dejar de repetir lo que el NPC anciano había dicho antes ring toca la campana finalmente llegué al final de la vía lo cual era tan pequeña una tan pequeña plataforma 4x4 y la campana dejó de sonar me pregunté qué se suponía que debía hacer aquí aquí no había nada que hacer no hay manera de liberar campana infierno no hay manera de liberar a hell bell y no hay forma de salir recibí mi respuesta en forma de un incorpóreo en forma de voz aparecerá un cuadro de diálogo apareció y dijo oh has vuelto a hell bell para mí realmente lo aprecio él perdió la vista un espacio adelante enfrente de mi sprite que era solo un simple duende o por así decirlo caballero y el sprite partido del hell bell salió de mí y se quedó en el espacio entre nosotros frente a él el juego me informó que entregó campana infierno a continuación una cosa apareció en la pantalla táctil se veía como la parte de la tarjeta de entrenador en la que firmas tu nombre una vez más la voz habló te importaría decirme tu nombre por favor para que yo pueda darte las gracias correctamente se me erizó la pil ahora bien esto me confundió bueno todo lo que estaba pensando me confundía pero esto realmente me tiró para un bucle primero el juego debería saber el nombre del personaje programados en él desde el inicio y hasta donde yo sé en realidad no puede reconocer la escritura de todos modos empecé a escribir el nombre del personaje de mi hermano que era Dust hice el primer golpe sino que se encontraba un tinta negro como normal e hizo una D pero la voz me detuvo no no tu nombre es real por favor no puedo agradecerte con un nombre falso tú sabes mi corazón se sentía como que se detuvo por un segundo y se hundió a la derecha en mi estómago antes violentamente saltando de nuevo hacia mi pecho como demonios hizo el juego de saber que no estaba firmando mi nombre real tu nombre real por favor una vez más empecé a escribir porque estaba escuchando esto viendo todo jugar cuando yo fácilmente podría simplemente apagarla o destacar un juego completamente nuevo no sé la idea simplemente no cruzó mi mente en ese momento no lo hago creo que se le permitió la tinta en la que yo estaba escribiendo era un color rojo brillante pero aún así escribí mi nombre completo primero y último en el espacio que le fue proporcionada después de que se terminó el hombre habló de nuevo bien ahora sopla por favor no queremos que la tinta se manche toqué el micrófono y la tinta resultó de brillante a rojo oscuro no he podido hacer yo los cambios después de eso después la pantalla desapareció y el hombre habló de nuevo gracias señorita usted estará encantada de saber que ahora me pertenece la campana sonó dos veces más mientras mi sprite actualmente masculina se volvió hacia mí y se movió a la hembra duende cabello castaño vestido todo negro como yo estaba en ese preciso momento hellbell se mudó hacia adelante rodando sobre mi sprite y una caja de diálogo finalmente apareció hellbell utilizó prisión después de eso la batería de medias murió estaba agitado lo admito pero simplemente parecía un evento torcido causado por algún tipo de secreto en el juego desbloqueado por un pokémon pero ahora no puedo dormir la comida parece convertirse en cenizas en la boca el agua no puede saciar mi sed y la gente y los animales tanto actúan como si la sombra de la muerte que pasa por ellos cuando estoy cerca yo no soy mi dueño ya yo pertenezco a ese hombre y hellbell no sé qué pasó con ese pokémon pero sí lo recibí seguramente alguien más para hacerlo tenga cuidado al usar el sistema de intercambio pokémon y bueno pues esta ha sido la historia la verdad es que está un poco larga vean eso es que no me lo puedo creer son media hora es media hora de video no me lo esperaba la verdad pero pues a mí me ha gustado al menos yo les puedo decir que me ha erizado la piel me ha puesto de nervios en ciertos momentos supongo yo será porque tengo la luz apagada o yo que sé pero la verdad es que llegaban esos puntos donde llegaba a leerlo y sentía un escalofrío recorrer por lo que vendría siendo mi espalda y pues prácticamente nada más me hubiera encantado que hubiera estado bien escrita por lo que me doy cuenta perdón por lo que me doy cuenta estaba en inglés y simplemente la copiaron la pegaron en el traductor y copiaron lo traducido y lo pegaron al español supuestamente pero la verdad es que está muy mal escrito y bueno pues la verdad yo no le entendí mucho en algunas cosas pero bueno vaya creo que todos sabemos a lo que se refería al final pues todos entendimos y la verdad es que se me ha hecho una historia interesante la verdad por favor te invito a que aquí en la cajita de comentarios la peten la llenen de comentarios dándome sus opiniones acerca de lo que les acabo de leer acerca de esta creepy que por cierto se los voy a recordar se llama Hellbell el pokemon demonio y bueno la verdad yo les voy a dar mi punto de vista mi humilde opinión que la verdad es que se me hizo interesante más no muy buena o sea está buena pero no tanto la verdad es que me hubiera encantado que estuviera bien escrita y pues bueno que les puedo decir me hizo sentir nervios la verdad así que pues le doy en un rango del 1 al 10 le doy un 7.5 un 8 por mucho la verdad es que pues estuvo bueno espero yo que te haya gustado bastante espero que lo estés viendo de noche realmente es la 1.20 de la mañana yo lo estoy viendo a esta hora y pues bueno me gustaría que tú lo vieras igual de noche pero pues igual si lo estás viendo de día no pasa nada espero en serio que te haya gustado esta creepy no olvides pegarle un like al video si ha sido así compártelo con tus amigos en tus redes sociales y te recuerdo esta creepy si la buscas por youtube no la vas a encontrar narrada como yo te la estoy narrando la vas a encontrar con loquendo así que bueno pues espero espero valores mi esfuerzo al estarles leyendo lo que vendría siendo esto y pues al estar intentando pues entender las palabras y pues hacer que tuvieran un poco más de sentido vaya por mi parte pues es todo te dejo un gran saludo un gran abrazo un besote danineco muchas gracias por la creepy me ha gustado la verdad me ha gustado te dejo un besote también un abrazote y pues nada chicos de verdad que los aprecio bastante son lo mejor de lo mejor sigan sigan con con el apoyo como hasta ahora lo han hecho de verdad muchas gracias y pues nada los veo en otro video un saludo a todos y hasta la próxima